¡Doki, descubre! ¡Ah, qué hermoso día! Me vestiré rápido y saldré a jugar. Pero, Doki, antes deberías desayunar. Es muy importante para comenzar el día con mucha energía. ¿Y puedo desayunar caramelos? Déjalos para otro momento. Para el desayuno, puedes mejor comer pan, inventarlo con queso, mermelada o manteca. ¡Me encanta el queso! O puedes elegir comer cereales y mezclarlos con yogur. ¡De fresa, de fresa! Y para beber, puedes tomar un buen vaso de leche o un riquísimo jugo de frutas. ¡Quisiera comerme todo a la vez! Tranquilo, Doki. Es mejor comer en forma moderada y es recomendable variar las comidas día a día. ¡Ahora sí! Comiendo un buen desayuno puedo hacer las cosas que más me gustan con mucha energía. Hola, soy Pablo. Soy Tyron. Soy Uniqua. Soy Tasha. Y yo, Ostin. Y somos Amigos, tuya pasión y can. Todos unidos van a charlar. Y nos encanta cantar. Y nos encanta cantar. Y nos vamos a quedar. En nuestro patio hay un mundo por explorar. Cosas increíbles podemos encontrar. Y a diario salimos a jugar. Amigos, tuya pasión y can. Amigos, tuya pasión y can. ¡Ajá! Pasto. ¡Ajá! ¿Tú? Soy yo, Pablo. Soy el mejor detective del mundo. Mi trabajo es resolver misterios. Mientras más misteriosos, mejor. Si perdieron su pelota, la encontraré. Si alguien se comió su postre, yo descubriré quién. No hay misterio que no pueda resolver. Por eso soy el mejor detective del mundo. Si pasa algo raro, sin explicación, consigue un deporte.